A pesar de que no es un deporte tradicional en nuestro país, el fútbol americano intenta por segunda ocasión abrirse camino en el cantón de Pérez Celedón. El nombre con el que bautizaron la divisa continúa intacto. Se trata de los PZ Predators, grupo que inició hace unos cuatro años y que es liderado por Jesús Blanco, con quien conversamos respecto a lo que buscan en esta nueva ocasión. Es un deporte poco tradicional en el país, de hecho, estamos jugando apenas la sexta temporada nacional de primera división. El proyecto empezó hace casi cuatro años como un pasatiempo, como un hobby. Por otra parte, Blanco se traza como una meta a corto o mediano plazo, llevar a los Predators a la primera división en la que actualmente tienen participación seis equipos. Asimismo, no le cierra las puertas a posibles jugadores quienes provengan de distintas comunidades sureñas. En estos momentos hemos logrado adquirir algunos implementos gracias a la fundación de la tía Cuca, y con la ayuda del Comité Cantoral de Deportes hemos logrado dar un paso más hacia el objetivo de llegar a primera división. Tenemos la fe para el 2014 tener los implementos, el cuerpo técnico, una buena junta directiva y un excelente grupo de jugadores. Son 50 jugadores que podemos llevar en representación, no solamente del Cantón, sino toda la zona sur. Podemos llevar jugadores de Buenos Aires, de Corredores, de Golfito, de Osa, Cotobrus. Todo el que desee participar y tenga condiciones será bien recibido. En la medida en que el proyecto se vaya consolidando, estarán llevando una representación del equipo a distintos centros educativos. La liga de FLAG Fútbol ya fue autorizada para trabajar en el Ministerio de Educación Pública como una práctica más en educación física. La idea sería crear un buen semillero desde los colegios. Así nos estaremos anticipando a los problemas de drogadicción, porque tendremos una disciplina que no solamente es fuerte, sino que es de mucha astucia, mucha inteligencia y con muchos valores. Respecto a la percepción que la sociedad tiene acerca de que es un deporte muy rudo, Blanco indica lo siguiente. Si es un deporte de mucho contacto, de mucha fortaleza, pero lo que más ocupa es tener fuerte es la mente y el corazón. Porque un jugador puede pesar 140 kilos y un muchacho 65 kilos. Con la técnica correcta igual lo va a costar. Es cuestión de saber aplicar la técnica. Desde este mes de febrero, quienes estén interesados en formar parte del equipo de fútbol americano de Pérez Celedón, tendrán la oportunidad de demostrar sus cualidades. A partir de ya, los domingos empezamos a hacer unas prácticas voluntarias y a partir de la primera semana de abril, iniciamos ya la convocatoria formal para entrenamientos. Vamos a estarles enseñando lo que podamos antes de abril, todo el que desee llegar a las 9 de la mañana en la cancha del polideportivo, antigua cancha de béisbol. El fútbol americano es un deporte que nació hace más de 100 años en Estados Unidos. Como una evolución del rugby inglés, es uno de los deportes de contacto más competitivos de Estados Unidos y que se practica actualmente en más de 60 países.